Esta es la cárcel del deseo, esta es la cárcel que no te encierra, abro la puerta cuando quiero, porro hacia ti porque te veo. Me metí voluntario en esta cárcel, estoy cada día en libertad, no me importan las rejas que me cierran, el sabor me lo da tu realidad. Me paseo entre las cuatro paredes y me evado cada día en cada momento, nada impide que te vea y que te ame y que a gritos santas veces yo te llame. La condena la llevo con paciencia, nadie pudo cortar mi libertad, yo me evado y paseo por el mundo, no me buscas de esa realidad. Cuando logre salir de esta quimera, volverá a sonreír la primavera para mí, solo una persona tiene llave, adivina quién es, ella es la clave. Esta es la cárcel del deseo, esta es la cárcel que te encierra, abro la puerta cuando quiero, corro hacia ti porque te veo.